No tenía muchas intenciones de hacer esto porque a la vez dije Yo en mi canal, en los dos años que llevo, nunca he hablado de ninguna polémica Por más que se... Pone, se perdió tal youtuber con tal youtuber O pasó esto en Argentina o en tal país O, ¿qué opinas sobre tal tema? Que sea de polémica Nunca he hablado nada polémico aquí Porque en sí, cuando se trata de esto Yo lo que hago es hablarlo con amigos cercanos Amigos en general, entre compañeros O familiares Pero nunca de forma pública porque No, no quiero estar dándome opinión pública de muchas, de varias cosas En general de nada En general Pero en este caso No puedo en sí callarme Porque si hay algo Que en sí a mí me tiene ar Y me da muchísima rabia porque ocurre en todos nuestros países En otros países, en donde sea, pero ocurre Y es en sí el maltrato a los animales Y el abandono en sí La masacre, lo matarlos Cualquiera de esas cosas Pero es lo que más me da rabia Bueno, ya están muchos enterados Porque explotó Hoy en, hoy el día que estoy grabando En las redes El tema de un video que se filtró Del youtuber Peluchín Entertainment El cual está en aproximadamente los 9000 suscriptores De un video que se filtró en el cual Para darles contexto Él, en su canal Hay un video que obviamente no borró El cual explica Que uno de sus gatos Murió en noviembre A finales de noviembre Por un accidente Y que los veterinarios Supuestamente no pudieron hacer nada para salvarlo Bueno Hoy se filtró un video En el cual Ese mismo gato Está en un Está con él Él en este caso Con la cara totalmente censurada En ese video Él Empieza a darle De patadas Lo manda a volar al gato Le pega con una cuchara de madera Le da patadas En la Estando en la costada Le da patadas Lo cual hizo que después Se le quebraran los huesos de la columna Y que simplemente Pudiera estar con dos Solo dos Podía mover dos patas Lo mandaba a volar Lo chocaba contra la puerta Después Él trataba de escapar el gato Y no podía En sí Eso es lo que Se filtró Básicamente Mató Él mismo A su propio gato Mientras decía Eres un estorbo Y otras cuantas cosas Que no se le llegue a entender Porque su voz Porque su voz en sí Parece como si fuera distorsionada Parece Porque no lo voy a firmar Y también Que Básicamente Se filtró Otro video Él Hace Es que Básicamente Tira a ese gatito Así No sé No sé Simplemente para decirles Que es así Cachorro Así chiquitito Cachorro Cachorro Se le dice más a los perros Pero bueno Es Recién nacido Aproximadamente O debe tener A lo sumo Unos meses Tira ese gatito Al inodoro En el cual Estaba todo lleno de mierda Y el otro Lo tira Y mientras el gato Trata de escapar El otro se ríe Algo así Y no No es lo único Que se ha registrado De este tipo También se ha registrado Que ha maltratado A otros gatos Y pues En su colegio A lo que aparecer A raíz de esto Lo expulsaron Por un supuesto Acoso de una compañera Por lo que he escuchado Y a ver ¿Qué dice este tipo De A lo que Lo que le hizo a su gato Que después terminó matándolo Dice Como es un gato No se considera maltrato Y a ver Digo yo A ver si te entra Un poco en la cabeza Pedazo de escoria humana Humana entre comillas Porque Ni humano se te puede llamar ¿Cómo puede ser Que si Estás Pegándole patadas A un gato Le terminas Partiendo huesos Lo mandas A volar Por todos lados Le pegas Con una cuchara De madera Y no es que despacito Así Sino que Así Bien fuerte ¿Cómo puede ser Que eso no se considere Maltrato? Un animal Para empezar Es un ser vivo Y la verdad Así Por como son los humanos Hoy Uno de estos es este ejemplo Pero en muchos otros casos De maltratos animales El que demuestra Es que básicamente Los animales en sí No tienen mucho De animales Más que nada Hay algunas personas Que cuando hacen Ese tipo de Maltrato A los animales Que los pegan Algunos que los matan Que los abandonan Que los envenenan Esos Son los verdaderos animales Porque no puede A ver Puede ser Tal vez no te gustan Los animales Pero si no te gustan Que necesidad De hacerle daño Así de simple Y O sea Este tipo Dice Que no es maltrato No se puede considerar Maltrato Y encima Ahora Por el amigo este Que lo expuso Este amigo Que Era amigo De él en sí Llamado FED Algo así era Le expuso Y básicamente Reveló Lo que había hecho Con este gato Que lo terminó matando Pues bueno Este tipo Lo que hace Es como que Ah Que como me traicionás Le borró el canal Así de simple Para empezar Ahora se están filtrando Los datos de él Para denunciarlo Para avisar a la policía O algo Ya se dijo bien Y es que no hay No hay probabilidades De que le lleguen a A condenar O hacerle pagar algo Si le eliminan el canal No va a hacer nada Porque básicamente Ya mató un gato Está maltratándose Otros gatos Ya le quitaron Los gatos Pero que tiene que ver Y es lo que más da bronca Que la propia madre Sabe de eso Y Ni siquiera Ni siquiera Le dice nada O sea Llora Le duele Que lo haga Pero en ningún momento Le pone Trabas A su hijo De que no hagas esto O que No sé Le haga entrar un poco En la cabeza Que lo que está haciendo Es No sé Digno de psicópata Que la verdad Las actitudes que él tiene Parece de eso La única razón En sí Que hace que me dé más Rabia Es que el tipo Como que no No tiene absolutamente Nada de culpa De nada No se siente culpable Ni un remordimiento De haber matado a su gato Nada Dan ganas En serio De ir Hasta Chile Que él es chileno En sí De 15 años O sea Un año mayor Que yo nada más Pero Dan ganas De ir hasta Chile Ir hasta su casa Y hacerle Exactamente Lo mismo Que le hizo A ese gato Sin faltarle Nada Exactamente lo mismo A ese gato A ver si dice Que eso no era Maltrato O que O a ver si dice algo No vas a decirlo Porque básicamente Ahí sí lo va a considerar Porque básicamente Va a ser Agresión A él Ah Pero si lo hizo un gato Que lo terminó matando después Eso no se considera Maltrato Sí Seguro Este tema en sí Yo espero Lo único que quiera Aunque sea Es que al tipo Directamente Aunque Es obvio que no le van a condenar De absolutamente nada Porque al ser menor Y si le condenan Va a ser una pena Muy corta A lo que se merece De verdad Pero Con que Simplemente Aunque sea Lo tengan En No sé De alguna u otra forma Le hagan pagar No de forma No con el canal Porque el canal en sí No importa en nada Porque ya El daño lo hizo El daño lo va a seguir haciendo Si no lo frenan De una vez Pero encima Lo que más la rabia da Es que el tipo Se Se cree el inocente Y ahora que lo están Lo están llamando Un montón de personas Insultándole Escribiéndole También mensajes de insultos Por sus redes sociales Dice No es que sean No vienen personas Con Buenas personas O con tranquilidad Si no vienen a insultar Y digo yo ¿Y qué te esperas? Acabas Se acabó de filtrar un video El que matas a un gato Torturándolo Y encima Reventándolo Por todos lados Y te parece que no Que es poco ¿Te parece que eso Algo aunque sea Te entra en la cabeza? Obviamente no Porque este tipo Ya el mismo dijo Que no siente absolutamente nada Nunca lloró Supuestamente Y en fin Lo único Digo yo Que de una vez Por todas Entre en la cabeza Que ¿A dónde va a llegar El mundo con esto? Digo yo Y no es por moralista Pero bueno Espero que esta sea La única vez Que yo voy a Decir mi opinión Pública Sobre un tema Polémico Encima Porque esto Saltó polémica Bien merecida Rápidamente El próximo video Va a ser un video normal Un gameplay Un video random Un video random